A continuación, cedo la palabra al presidente del Club de Gol, Santa Vargarita, el doctor Marco Antonio Juárez Aguirre. Buenos días a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Agradezco a los miembros del presidio, a los amigos socios, a nuestros amigos patrocinadores que nos están echando la mano bastante con nuestro evento, a la prensa que nos acompaña, señoras y señores, amigos, todos. Bueno, es muy grato para nosotros informarles del arranque oficial de este torneo internacional femenil de tenis en su octava edición. Tenemos ya el antecedente de siete ocasiones con resultados excelentes. Es por ello que esto no va a ser excepcional. Este torneo se encuentra ya armado prácticamente, con la experiencia que se tiene de las fechas pasadas. Igualmente, conjuntamente con ello llevaremos el segundo festival del deporte, que ya se realizó el año pasado de su primera edición. En esta ocasión le vamos a dar un pequeño giro en cuanto a lo que se va a presentar. Desde luego, quien nos encaragona todo esto es el torneo internacional femenil de tenis en Guanajuato, en 2013, que se llevará a cabo del 2 al 10 de marzo del año en curso. De igual forma, el sábado tenemos a Laura Sánchez, medallista de Proce, en Londres 2012, y su entrenador, el profesor Francisco Rueda, que nos darán una plática sobre eventos como tal. Tenemos también, con la selección de Guanajuato y probablemente la participación de Lili Ibañez, una exhibición que va a haber también. Eso lo tenemos programado para el sábado 16 y domingo 17 de marzo, una semana después de que finalice el torneo internacional femenil de tenis. Del mismo modo, en esta ocasión, el golf va a participar dentro del festival con el torneo de Expo Fresas. El torneo de Expo Fresas, que año con año llevamos a cabo con una participación, una aceptación excelente de parte de los golfistas, ahora formará parte dentro de nuestro festival deportivo. En esta ocasión, por tiempos, el programa que teníamos programado para llevarse a cabo con 12 jugadores profesionales que juegan a la gira modelo, precedidos por el camarón, no es posible porque las fechas no empataban con nuestro evento como tal. Su participación que tiene en el torneo profesional no les permitía acompañarnos en este festival. Es por ello que por esta ocasión va a quedar pendiente, y probablemente lo hagamos más adelante como una segunda etapa de nuestro festival deportivo, pero ahora el golf se integra con el torneo de Expo Fresas 2013. ¡Gracias!